Conocí al doctor Jorge Puccinelli Converso en el año 1993. Fue con motivo del homenaje a Raúl Porras Baranechea en el 33 aniversario de su muerte, cuyos actos presidió junto con el embajador Félix Álvarez Brum. Pero fue algunos años después, en 1997, cuando tuve la ocasión de dialogar con él y visitarlo en su hogar. Como se recordará, en ese año se conmemoraba el centenario del nacimiento de Raúl Porras, y con ese motivo se realizó una serie de actos académicos e institucionales en homenaje al insigne maestro, en los que el doctor Puccinelli tuvo una señalada participación. En esos días, junto a un pequeño grupo de compañeros sanmarquinos, publicábamos una revista de historia titulada Nueva Síntesis, y con ocasión del centenario del nacimiento de Porras decidimos publicar un especial en homenaje al gran historiador. Para ese fin solicitamos colaboraciones a algunos de sus discípulos, y claro está, opinamos que un texto del doctor Jorge Puccinelli no podía faltar en esta edición, puesto que además de haber sido amigo cercano y alumno del maestro Porras, era fundador y director del instituto que lleva su nombre. Tuvimos una conversación telefónica y él aceptó de inmediato nuestra invitación. Algunas semanas después lo visité en su casa para que me entregara el artículo, que lleva por título Raúl Porras, maestro carismático, publicado en el número 5 de Nueva Síntesis en 1997, edición en la que apareció también una contribución de Miguel Maticorena y una entrevista a Pablo Macera. En esa primera reunión y diálogo percibí la cordialidad y cercanía del doctor Puccinelli, quien además se mostró interesado por conocer más detalles de nuestro proyecto. En aquella conversación compartió conmigo recuerdos sobre Porras cuando fue su profesor en el Colegio Raimondi y me mostró algunas fotos que conservaba de su mentor y amigo. Jorge Puccinelli era un hombre de vasta cultura, cualidad a la que unía un carácter afable y cálido. En la circunstancia que ahora evoco, fui testigo de su generosidad, pues me invitó a participar en el libro de homenaje a Porras Barranechea en preparación, que reuniría las ponencias y artículos publicados a propósito del centenario. Siempre le estaré agradecido por ofrecerme esa oportunidad, pues me permitió profundizar en la lectura de la obra histórica de Porras y a partir de entonces investigar en torno a su vida y trabajo. Aquí debo destacar la atención que el doctor Puccinelli prestaba a los intereses de los jóvenes con vocación humanística y las oportunidades que les ofrecía para dar a conocer sus primeros escritos. Este fue siempre un rasgo que lo distinguió como maestro y gestor cultural. Recuérdense que en Letras Peruanas, la revista de Humanidades que dirigió entre 1951 y 1963 y que es un referente en las revistas literarias del Perú en el siglo XX, junto con las contribuciones de autores nacionales consagrados como Raúl Porras, Jorge Basadre, Luis Valcárcel y José María Arguedas, dio a conocer los primeros relatos de Julio Ramón Ribeiro, Mario Vargas Llosa, Carlos Eduardo Zabaleta y la poesía de Blanca Varela y Pablo Guevara. Por citar solo algunos nombres, entre muchos otros, de la brillante generación del 50, la mayoría de los cuales fueron sus alumnos en San Marcos y la Católica. Desde aquel primer diálogo con el doctor Puccinelli, nació una amistad que se prolongaría en el tiempo. La promoción de historiadores de 1997, bautizada Centenario del Nacimiento de Raúl Porras Baranechea, de la que formó parte, lo invitó a la ceremonia de graduación en la Casona San Marquina, el 21 de febrero de 1998, acto en el que contamos con su grata y significativa presencia. Después fueron muchas las ocasiones en que hubimos de conversar, por lo general en eventos culturales organizados en el Instituto. En sus disertaciones era un expositor elegante y sobrio, se expresaba con claridad y precisión, sin asumir nunca pose intelectual alguna. De su labor como director del Instituto Raúl Porras Baranechea, debe subrayarse su absoluto compromiso con esta institución, a la que consagró la mayor parte de su vida. Sin contar con los necesarios recursos financieros de las instancias universitarias, promovió investigaciones, publicaciones y conferencias en este espacio de la cultura peruana. Pude presenciar desde los años 90 su dedicación a la organización de eventos académicos, cuyos detalles, aún los menores, cuidaba, procurando alcanzar en todos ellos los mejores resultados. De hecho, la calidad académica de estas actividades institucionales siempre estuvo asegurada. Para concluir, agradezco a Rocío Hilario por su invitación para participar en este merecido homenaje al maestro Jorge Puccinelli en el centenario de su nacimiento y a ocho años de su partida. Su personalidad y ejemplo caló en quienes lo conocimos. Su recuerdo de hombre bueno e íntegro, generoso y leal, siempre nos acompañará. Gracias.